Todos los sábados de 8 a 3 de la tarde encuentra el mejor coche de segunda mano o vende el tuyo en el recinto ferial de Torremolinos. Turismos, clásicos, deportivos, furgonetas, motos, incluso piezas y recambios. Ven cada sábado al Mercadillo de Coches Usados de Torremolinos y encuentra lo que buscas. Más información en www.mercadillodecoches.com